¿Sabes lo que dice la nueva constitución hasta ahora sobre el medio ambiente? En este video te lo cuento. El cuidado del medio ambiente es actualmente uno de los desafíos más grandes que hay a nivel mundial. Y por nuestra geografía y desarrollo económico, para Chile es un tema de especial interés. En el actual proceso constituyente ya se han aprobado normas para proteger el medio ambiente, donde se establece que es tanto el Estado como quienes habitamos el país quienes debemos preocuparnos por el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Se consagra también el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Para cumplir con esto se le entregan atribuciones al Estado para que vele por este derecho e incluso podría limitar otros derechos para proteger el medio ambiente. Finalmente, el Consejo innova agregando una nueva norma sobre el cuidado de los animales, diciendo que es deber del Estado y de todas las personas proteger su bienestar. Que todo esto se haya consagrado es un tremendo paso para que como país nos hagamos cargo de nuestro territorio y tratemos de combatir los efectos del cambio climático. Si te interesa saber qué otras cosas fueron aprobadas en el Consejo y que forman parte del texto que vamos a votar en el plebiscito del 17 de diciembre, te invito a que leas la minuta que está en nuestras redes sociales. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!